Música Hay las tejas de tu tejas como blanquea, como blanquea, como blanquea Ay como vive, ay como vive tu enfrente de la bótica Ay yo le morena de la bótica, de la bótica, de la bótica, de la bótica Ay los colores, ay los colores de tu cara no se te quita Ay yo le morena, yo le morena, no se te quita Ay yo le morena, yo le morena de la bótica, de la bótica, de la bótica Que me lo había enseñado, lojita, no delinaré, lojita, no delinaré Ya está la novia vestida, a mí me viene goliando Azucena Y todo con el aroma de la flor A mí me viene quitando la pena Ay, de correría yo vengo Ay, y al campo mejor ha cantado Ay, si quieres ven y te vente Que nos vamos a emborrachar Ay, morito soy, ay, 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 morito es tío Ay, la mora, la mora, me quita por sentío En los montes de Jimena En los montes de Jimena mataron A mi caballo su cuerpo cayó la arena En los montes de Jimena mataron